En este vídeo tenemos una alternancia de dos motores con el PLC, pero el control ya no lo vamos a hacer con los pulsadores, vamos a realizarlo desde nuestro celular. Y ahora lo detenemos. Veamos cómo realizarlo. Bien, en el esquema para las conexiones de nuestro proyecto, tenemos nuestro Arduino, que está conectado ya a nuestro módulo Bluetooth y nuestro módulo Relay. Como podemos apreciar, conectamos desde los 5 voltios hacia BCC del módulo Relay y hacia BCC de nuestro módulo Bluetooth. Igualmente GND, al GND del módulo Relay y también al GND del módulo Bluetooth. Desde el módulo Relay 1, desde la entrada 1, vamos a conectarlo al pin 11, mientras que al módulo Relay vamos a conectar el RX al TX del Arduino y el TX al RX del Arduino, que son el pin 0 y 1 respectivamente. Ahora, desde nuestro módulo Relay es donde vamos a conectar a la entrada del PLC. Bien, desde el contacto normalmente abierto, vamos a conectarlo hasta, en este caso lo hemos colocado en el pin 1 y 1.0. Bien, y desde el común va al L+, que es la fuente del mismo PLC, es decir, los 24 voltios. Vamos a conectar la alimentación del PLC, la línea monofásica, la línea hacia el pin L1 del PLC y el neutro hacia el neutro. Asimismo, desde la línea vamos a conectarlo ahora hasta el 1L, que son de las salidas del Relay. Y el Q0.0 conectaremos al A1 del primer contactor y el Q0.1 al A1 del segundo contactor. Recordemos que en la fuente vamos a puentear desde M a 1M, que sería el negativo de esta fuente del mismo PLC. Bien, por último, la parte, el A2, vamos a conectarlo directo desde el neutro hacia el A2 de tanto contactor 1 y contactor 2. Luego, por la parte de potencia, tenemos nuestra llave trifásica. Conectamos línea 1, línea 2 y línea 3 directo a los bornes de potencia de ambos contactores. Y por la parte de salida de estos bordes de potencia de los contactores, irán directo hacia nuestros motores trifásicos. Bien, entonces ahora este es el programa que vamos a cargar a nuestro Arduino. Como vemos, únicamente es para leer el puerto serial. Si es que se lee el carácter A, pondrá en bajo el pin 11. Y si es que se lee el carácter B, pondrá en alto. ¿Por qué A, que es ON en la aplicación en bajo? Porque el módulo relé cuando es bajo, es donde activa o realiza el cambio de normalmente cerrado a normalmente abierto, ¿no? El punto común. Por eso ponemos en alto cuando queremos encenderlo y ponemos en bajo cuando queremos apagarlo por cómo trabaja nuestro módulo relé. Entonces, vamos a verificar, vamos a conectarnos a nuestro Arduino Mega. Bien, compilamos. No va a dar ningún error compilado. Y luego vamos a subir. Bien, lo que hicimos básicamente fue retirar los pulsadores, ya que estos no los vamos a utilizar. Hicimos la implementación de nuestro Arduino, el módulo relé y el módulo Bluetooth, ¿no? Luego tenemos ya nuestra aplicación en el celular, con lo cual es con la que podemos realizar nuestro arranque secuencial de los motores, nuestra alternancia. Vamos a ver entonces ahora la demostración. Bien, tenemos ya aquí la aplicación en nuestro celular. Recuerden que tanto la aplicación, la programación lo van a encontrar en el blog y el link va a estar en la descripción de este video. Nos vamos a dar en el botón de seleccionar Bluetooth y vamos a encontrar ya nuestro módulo que hemos configurado. Nos vamos a conectar. Y listo. Vemos que también el módulo hizo un cambio en el parpadeo del LED y ahora ya podemos iniciar con nuestro arranque. Una más. Bien, y ahora entonces bajo este mismo concepto, vemos cómo podemos controlar el PLC. En este caso el programa se trata de una alternancia de estos dos motores cada 5 segundos, pero ya no va a ser necesario de los pulsadores manuales, sino ya vemos que todo lo podemos realizar directamente desde nuestro celular. Vemos ahí nuevamente cómo se está realizando esta alternancia. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a seguir realizando más videos para seguir compartiendo mayor información. Nos vemos en el siguiente video.